Buen día hermano o hermana de este púlpito digital, vete primero a reconciliarte con tu hermano, es la consecuencia de la profundización que hace Jesús de uno de los mandamientos, leemos así en el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que ese disco a los antiguos no matarás y el que mate será procesado, pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante San Edrín y si lo llama renegado merece la condena de fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelves a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez a la aguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrá de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. La cuaresma, creo que ya lo he dicho en más de una ocasión, es una llamada a vivir desde Dios, la filiación y la fraternidad. Bueno, es como una condensación de eso que debemos vivir siempre. Esa fraternidad en el Antiguo Testamento recibe el nombre de pueblo, un pueblo que recibe de Dios unos mandamientos para vivir en libertad. Es verdad que con el paso del tiempo todo se trastocó, pero eso no le quita ningún ápice a la verdad que hemos indicado. Jesús, el Hijo de Dios, viene a dar plenitud a esa ley, es decir, a ponerla en su verdadero sitio y por eso es capaz de profundizar en el sentido verdadero que tenían esos mandamientos. No matarás no puede significar simplemente no infligirás una muerte física a tu hermano, no vas mucho más allá. En el fondo Dios nos está diciendo, protege la vida de tu hermano, pues sin él ya no sois pueblo. No te arrogues mi derecho, mi obligación de dar o quitar la vida, pues yo soy Dios y tu hombre. Ya no vale aquello de, soy una buena persona, ni mato, ni robo, porque puedo estar matando ilusiones, imaginando al hermano, subyugándolo, guardándolo rencor. Y entonces estoy cometiendo también un pecado, más sutil, pero igual de dañino. Da vida, que tu alrededor brille de vida. Hasta el lunes, un saludo en el Señor.